qué tal amigos bienvenidos a este vídeo hoy quiero mandar un saludo muy especial al compañero julio césar rodríguez islas él es de la ciudad de mexico para él es esta dobladora que dobla cinco octavos o menor espesor y quiero que vea cómo funciona con este cuadrado de cinco octavos este cuadrado mide un metro de largo y quiero que vea la figura que voy a hacer con él y el tamaño que me va a quedar esperando les sirve este vídeo y le pongan puro para arriba y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!